Tenemos super noticias, tenemos el se avecina cambios del siguiente mes, tenemos dos nuevos personajes. Familia, tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ver todo lo que se viene de nuevo. Ya ha pasado la TGS y tenemos mucha información, también ya está aquí el trailer. Si lo quieren ver, también está el enlace en la descripción, en el canal pueden ver el trailer en inglés. Bueno, sobre todo el lado al inglés, más bien. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es el se avecina cambios para el mes de octubre. Por cierto, Legendary Bay Gamer Tech World, gracias por suscribirte al canal. Bienvenido a la cena fam, y ya que ya estamos por ahí, no olviden suscribirse al canal para no perderse de todas las noticias, todas las filtraciones que se vengan acerca del juego. Siempre estamos al tanto, ahí estuvimos en directo viendo las noticias del Tokyo Game Show. Pero bueno, vamos a empezar con eso entonces. Primero, principios de octubre, presentación, una nueva actualización de proporciones astronómicas, permanece atento. Ya sabemos que es Gowrush, y que hasta que volvimos a leer esto, ya entendí por qué sea proporciones astronómicas. Es porque Gowrush, como son aliens, como personajes principales de otro planeta, pues se entiende que es astronómico. Detalle particular. Luego, dice, obtiene un nuevo duelista legendario, avanza por el evento para conseguir la nueva carta UR. No nos dice aquí, pero por suerte, en japonés sí está la carta UR, entonces ahorita la vamos a ver. Y la nueva carta SR, bufón de fuego. Y su frase es, jejeje, mientras tenga esta carta, no puedo perder. Ya desde aquí ya sabíamos, también por las filtraciones, que era el personaje de Yuo Goha. Y sí, la frase le queda muy bien. Supongo que la carta que se refiere es la carta de fusión. Ahora, aquí es donde no sabemos si va a venir la carta de fusión luego o luego. Suponemos que sí. Suponemos que con la actualización sí o sí tiene que salir, ya que parece ser que no nos van a dar polimerización todavía. Entonces, sí o sí, con las cajas nuevas tendríamos que tener la carta de fusión. Ojito, es diferente polimerización a fusión. Una puede usar cartas desde la mano y la otra no. Vale, vamos a ver la carta UR que no aparece ahí. Es la carta de Metarion, la Dawnstar. La cual necesita un Imaginary Actor y un Glaciasaurus. Tiene 2.800 de ataque. Y el requerimiento es mandar una carta desde la mano al cementerio para poder activar uno de los siguientes efectos. Uno es que un monstruo boca arriba en el campo del oponente pierde 1.500 ataques de defensa. No está mal. Y la otra es que todos los monstruos dinosaurios en el campo oponente pierden 2.000 ataques de defensa hasta el final del turno. Entonces, obviamente es un monstruo para contrarrestar dinosaurios, más que nada. Pero también te sirve en caso de necesitarlo contra cualquier otro monstruo. Vale, ya sabemos que el Imaginary Actor creo que es una carta N. Ya no hace falta el Glaciosaurus, ver qué onda. Y el otro monstruo es el Fire Jester. Es un monstruo de efecto, nivel 3, Pyro. Requerimiento es, si tienes un monstruo boca arriba de nivel 5, mayor atributo luz. Envía la carta del topo del deck al cementerio. Y el efecto es que un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor en el campo oponente pierde 500 ataques de defensa hasta el final del turno. No está mal también. Digo, es un regalo al final del cabo. Vale, luego nos pasamos al siguiente evento. Reino de los duelistas avanza por el evento para conseguir la nueva carta UR, Daidara Bocchi. Y la nueva carta SR, Pingüeno Torpedo. Que ambas cartas fueron filtradas con varias cartitas que imaginábamos que eran parte de la siguiente caja. Y sí es muy posible porque parece que Konami va a repetir lo mismo que el año pasado. Y tenemos dos personajes. Uno de Rush y otro de Speed. Veamos las cartas. Primero la UR, Daidara. Es un monstruo zombie de nivel 10, 2.900 de ataque. No puede ser invocado en modo especial. Puedes invocar boca arriba por sacrificio esta carta, sacrificando un solo monstruo zombie. Gana 200 de ataque por cada monstruo zombie que controles, excepto esta carta. Al comienzo de tu Main Phase 1, si tienes esta carta y dos o más monstruos zombies que no sean este en tu cementerio, puedes descartar una carta, añade esta carta a tu man. Supondría yo que es que él esté en el cementerio, no en el campo. Está un poco confuso tantas comas que pusieron, pero sí. Simplemente se recupera desde el cementerio. Entonces, más o menos. Digo, diría que te podría servir para salvar a cada rato, pero el problema es que de todas maneras tienes que descartar una carta para poderlo añadir. Entonces, al menos que necesites pagar un coste que sea específicamente zombie, ahí sí. Y la carta SR, el Pingüino Torpedo, puede atacar directamente. Nada más tiene 550 ataque y cuando inflige daño de batalla al adversario, puede seleccionar un monstruo de nivel 6 o menor que controle tu adversario y hasta la End Phase tomar su control, pero sus efectos son negados. Y además, no puede declarar ataques mientras tú lo controles. Solo puedes usar este efecto una vez por turno y al final de la damage, si esta carta atacó, destruye esta carta. No, pues está bien mala. Si tuviéramos Main Phase 2, ahí sí te la creo, porque podríamos robar al monstruo y usarlo para alguna invocación extra en la Main Phase 2. Digo, aunque de todas maneras, pues sería un cambio. O sea, porque este güey se va a ir al cementerio de todas maneras. Entonces, meh, aún con Main Phase 2 no es tan wow. Pero sí, siento que sin Main Phase 2 esta cosa está muy inútil. Digo, la única forma que le veo utilidad es que, ah, ok, ataca directamente, quito el único monstruo que tal vez no pueda ser destruido. No sé, como el Manager Bug, de que no puede ser destruido por nada o cosas así. Quitamos ese para que ya no nos estorbe, atacamos directamente y podamos ganar el duelo. Pero sí o sí tendríamos que tener a este junto con otro monstruo, entonces, eh, está muy rebuscado. Pero igual, ¿se viene alguna opción para jugar un formato con Main Phase 2? ¿Quién sabe? Vale, sigamos viendo las noticias de este mes. Bingo, Misiones de Guía de Turista. Nos van a dar la SR, número 49, Canción de la Fortuna. La cual ya la teníamos desde antes. Es un Exit, es un pajarito azul, si no mal recuerdo. Ahí lo pueden checar dentro del juego. Y luego tenemos, Obtén otro duelista legendario. Obtener objetos exclusivos del evento para desesperar al duelista. Y su frase es, ¿Estáis todos listos para pasarlo en grande? La verdad es que la frase en español no está tan guau, porque literalmente parece que es alguien que quiere pasarlo de fiesta, simplemente. Parece ser alguien alegre, pero en inglés ya se escucha un poquito mejor. Sí se escucha como un villano. Se escucha como sarcásticamente. Pero lo bueno es que la frase ya en japonés ya nos dice exactamente qué es. El cual es el personaje de Yuri. Al fin va a salir Yuri. Ya muchos querían que saliera. Y su salida significa que este mes básicamente va a ser un mes de fusiones. Ya que lo de Rush Duel va a traer varias cartas de fusiones. El personaje es de fusiones precisamente. Es el representante de las fusiones en Rush. Y este güey es el representante de las fusiones en Arc 5. Es el Yuya de las fusiones. Entonces sí, ya muchos ya están preparando con las cartas de este personaje. Pero ojito, no compren ahorita las cartas. Porque es posible que salga una Pickup Box. No nada más eso. Sino que con la salida de Nuevo Mundo seguramente van a poner la caja donde salen las cartas de él en promoción. Y seguramente esa promoción de 50% de descuento va a durar por lo menos alrededor de un mes. Eso quiere decir que cuando salga este personaje de Yuri, más o menos estaremos por ahí del día 21 o 22 de octubre. Y por lo tanto seguirá dicha campaña de 50% de descuento. Entonces sí, si no tienen las cartas de Yuri y las quieren conseguir, espérense. Porque incluso aunque no salga la campaña de 50% de descuento, puede ser que sí salga una Pickup Box. Para que no tengas que gastar muchas gemas en eso. Y sí, recuerden, las Pickup Box siempre es mejor que el 50% de descuento. Aquí ya la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que va a venir junto con este personaje? Y también, muchos están infiriendo porque la última caja ha sido grande. Muchos están infiriendo que esta va a ser una caja pequeña. Pero no es 100% seguro. Te los digo porque antes de la última caja grande, antes de Majestic Magic, salieron dos cajas pequeñas seguidas. O sea, las de Sagradas y no recuerdo cuál fue la otra. Ah, la de Shark, la de Aurora. Entonces sí, es posible que ahorita tengamos dos cajas grandes seguidas. Ya tuvimos uno con Majestic Magic, entonces no hace falta otra caja grande. Así que no quitemos el dedo renglón de que esta podría ser tanto caja pequeña como caja grande. Yo le voy más a que es una caja grande. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas cartas pendientes a que salgan. Y también para reimprimir de una vez varias cositas de la Selection Box. Pero bueno, ya veremos ya que se acerque la fecha. Ah, también recuerden que antes de los días 21 o 22 de Octubre, creo que por ahí del 17, 19 de Octubre, tiene que estar saliendo la versión 9.1. Y ahí veríamos las habilidades de este personaje. Y por ende, ya nos estaríamos dando una idea de qué es lo que puede traer para su arquetipo. No olviden activar ese botón de la campanita al lado del botón de suscripción para estar al pendiente de todo lo que salga. Vale, sigamos. Luego tenemos un nuevo duelista legendario exclusivo de evento. Aparecerá en el portal. Ya estará para siempre el personaje de Espectro por si no lo lograrán conseguir. Y por último tenemos investigaciones de misiones de Duel Links. Nada más nos darán unas cuantas cosillas extras. Y listo. Eso es todo por este mes. Se fijan, nada más son tres eventos. Pero es que sí. Como son dos eventos de duelista nuevos, esos generalmente duran 10 días. Entonces se come tres cuartas partes o poquito más de todo el mes. Y ya el otro evento, nada más una semanita. Y listo. Ya se acabó todo octubre. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Al rato les saco el video de resumen de todo lo que vimos en el directo. Pero, pero, si no se pueden aguantar de la información. Ahí está el directo resubido en el canal. Viendo toda la información importante acerca del nuevo mundo. Viendo todo lo de las siguientes dos cajas y dos Structool. Seguramente ya estaba en la parte derecha de la pantalla ahorita. Y también abajito, YouTube les estará mostrando otro videito que tal vez les interese. Ahora sí, me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye.